Hola Nakamas y bienvenidos a un nuevo video de One Piece. En esta ocasión les traigo el spoiler del capítulo 1119 del manga, que está increíble. Agradecimientos a Secret Sauce 2024 por la información y comencemos. Pero sin antes recordarte que te suscribas y si te gusta el video que dejes un like, que me estarías ayudando un montón. Ahora sí, vamos con la información. Los gigantes se regocijan al ver a Luffy y Bonnie. Mars dice que solo es una transformación falsa. Mars les ataca de nuevo. Luffy se transforma en un globo gigante. Luffy le dice al resto que como los miembros del Gorosei se pueden recuperar de cualquier ataque, lo mejor es mandarlos a volar. Luffy, Sanji, Frankie y Bonnie hacen un ataque combinado y mandan a volar a Mars lejos del barco. El robot gigante se despierta, al igual que el Dendenmuchi especial. La retransmisión de Vegapunk continúa. Vegapunk dice que aquello que se ha heredado se puede llamar voluntad, y espera que se transmita de generación en generación. Vemos algunas reacciones como la de los piratas de Big Mom, la de BB o la de Morgans. Volvemos a Luffy, que ataca a Jupiter. Warkuri va hacia el barco de Elba. Bonnie ha regresado a su forma de niña porque está exhausta. El robot gigante recuerda la voz de Joy Boy. Joy Boy le dice, Emmet, cuando llegue el momento, debes. El robot gigante sale del agua y ataca a Warkuri. Luffy grita, ¡Robot! La semana que viene hay descanso. Y dime Nakama, ¿qué te ha parecido la información? Sin duda, lo más genial del capítulo es el regreso del robot gigante. Será increíble ver cómo está de vuelta y ataca a Warkuri, al igual que las palabras de Joy Boy. También, ese ataque combinado de seguro será genial. Ya falta menos para tener más información y ver por fin este capitulazo. Déjame tu opinión abajo en los comentarios, y si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ningún video nuevo de One Piece, que también me estarías ayudando un montón. Gracias si llegaste al final, un saludo Nakama y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.